Vamos a resolver esa ecuación diferencial lineal con coeficientes constantes y además no homogénea. ¿Cómo se disuelven esas? Pues va a ser sumando dos soluciones, la homogénea y la de parámetros. La y homogénea se obtiene resolviendo la ecuación diferencial homogénea, es decir, vamos a forzar a que este que está aquí, que se llama f de x, sea cero. Y vamos a resolver esto. ¿Y cómo se resuelve eso? Pues ustedes saben que esa es una ecuación diferencial lineal homogénea. Redes constantes. Por lo tanto, con una ecuación característica se puede resolver. Donde el orden se convierte en grado. Entonces me voy a enfocar primero a obtener esa, la y homogénea. Aquí yo puedo factorizar una m. ¿Cuánto debe valer esta m? Para que todo esto me genere un cero. ¿Cuánto debe valer? La m1. Pues cero. Esa vale cero. Y esta de aquí, pues puedo despejar la m1. ¿Cuánto es cero entre algo? Y yo puedo despejar el 9. Como está sumando, pasa restando. Y puedo despejar la potencia. Entonces, cuando yo tenga un 1 negativo dentro de una raíz, tú puedes omitir el signo negativo siempre y cuando pongas una j afuera. Porque ya sabes que j es la raíz de menos 1. ¿Cuál es la raíz de 9? O sea, que la m1 valía cero y la m2 vale más o menos 3 j. O sea, tengo una solución real y tengo dos imaginarias. Si ustedes recuerdan la teoría, ¿cómo quedaba la y homogénea cuando tenía una real? ¿Cómo quedaba ahí expresado? C1e a la cero x. ¿Cómo quedaba la solución de la diferencial homogénea cuando tenía dos imaginarios? C2 coseno de bx, donde la b es el coeficiente de la j, más C3 seno de 3x. Es lo que ya vimos, ¿no? Ya se evalúo eso. Aquí se evalúo, sí. Allí en los videos le pueden dar una captura. Los videos que hemos estado haciendo. Ahí está en el classroom. El segundo parcial. Igual lo puedo hacer, pero pueden poner una captura ahí, ¿no? De hecho, a estas alturas ya las participan de memoria esas, ¿no? ¿Cuánto es el a cero? Uno. Y con las tareas que hicieron, pues ya de memoria se habían aprendido, ¿no? Ahí está la y homogénea. La y de parámetros es una copia de esa y homogénea. Pero mejorada. Porque ahora, en vez de constantes, van a ser funciones. O sea, la c2 va a ser la u2, una función que depende de x. Y va acompañado por esto, que esto es la... Le vamos a llamar y1 a eso. Más, en vez de c3, sería la u3. Y esto que está aquí, la y2, vamos a llamarle... Bueno, esta va a ser la y1, lo que está aquí. Esta va a ser la y2, y esta va a ser la y3. Son los coeficientes, pues, de las constantes, las y. Entonces, esa va a ser mi y de parámetros. Eso que está ahí. u1 más u2 coseno de 3x más u3 seno de 3x. Mi solución es la suma de esas dos. Tengo que sumar esas dos. Pero, obviamente, antes tengo que encontrar la u1, u2 y u3. Y, ¿cómo encuentro esas? Pues, recuerden que dijimos que en este método de aquí, que se llama variación de parámetros. Como tengo aquí tres u, voy a generar tres ecuaciones. Con tres incógnitas. Vamos a llamarle a eso una estructura... de parámetros. Si recuerdan cómo era la estructura, era así. Siempre las u se ponen derivadas. Y aquí voy a poner la y1. ¿Qué es la y1? Dijimos que era esto. El coeficiente que acompañaba a la c1. más la derivada de u2. Y aquí va a ir la y2. ¿Qué dijimos? Que era la y2. El coeficiente que acompaña a la c2. Más la derivada de u3. Y va acompañada por la y3. O sea, por esto de aquí. Eso va a estar igualado a cero. Estoy fabricando la estructura, ¿no? Así se fabrica. Estructura de parámetros. La siguiente ecuación... Otra vez va a ser la u1 derivada. Y esta y se va a ir derivando. O sea, en cada ecuación... se va a derivar la y. Igual a cero. Como tengo tres us... O sea, tengo tres variables ahí que son us... Tengo una de tres ecuaciones. Se va derivando la y. Y en la última ecuación... Ahí va la f de x. O sea, esta de aquí. Esta es la estructura de parámetros. Ya se había mencionado que si, por ejemplo... Si fuera de... Si fueran cuatro... Si hubiera sido cuatro ecuaciones, quedaría así. Vean que es lo mismo. Nada más que la y... Se va derivando. Primer derivada. Segunda derivada. Tercer derivada. Esta es de cuatro ecuaciones. ¿Por qué? Porque tengo... Cuatro us. Y vean cómo se le pone... Cero, cero, cero... Y a la última... F de x. O sea, esta estructura se llama... De parámetros. Así está definida, ¿no? Las u... Están derivadas solamente una vez. Todas las u. De todas las ecuaciones. Así como se define. ¿Por qué así? Pues así se definió, ¿no? O sea, así los matemáticos puros... Que trabajaron muchos años para encontrar soluciones. Así las definieron estas. Así funcionan, pues. En nuestro caso, como nada más eran tres u... Pues tenemos nada más tres ecuaciones. Solamente tres. Es un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas. Vamos a mandarlo a una matriz. Porque estos se van a hacer con matrices. Va a ser mucho más sencillo hacerlos con matrices. Todos estos de aquí. Que hacerlos de otra manera, ¿no? Como un sistema de tres por tres. Vamos a formar ahí... La ecuación matricial de eso. Entonces la ecuación matricial siempre es así. Esa es la ecuación matricial que vamos a usar siempre. Que esta es la matriz de coeficientes. Esta es una matriz o un vector. Se llama de incógnita. Y esta es otra matriz o otro vector. De términos independientes. Esta es teoría de algebra lineal, ¿no? Nada más estoy recordando la teoría de la algebra lineal. Vamos a hacer eso. Vamos a poner una matriz A. Que es la de coeficientes. Aquí va a ir un vector X. Y aquí va a ir un vector B. Entonces, ¿cómo saco la matriz A? Vean que la incógnita, o sea, el vector X. Son las U. O sea, aquí van a estar las U. Pero están derivadas. Porque estoy sacando... Esta ecuación va a ser de aquí, ¿no? De esta ecuación. Estas de ahí. Están derivadas. Entonces, la matriz A son los coeficientes. Son estos de aquí. Son las Ys. Entonces, la matriz A va a ser así. Y1, Y2, Y3. Derivada de Y1. Derivada de Y2. Derivada de Y3. Segunda derivada. Segunda derivada. Segunda derivada. ¿Por qué así? Porque aquí están los coeficientes. Pues, primera derivada. Segunda derivada. Primer derivada. Segunda derivada. Primer derivada. Segunda derivada. Estoy haciendo estas ecuaciones. Aquí, ¿no? Sistema matricial. El vector B. Pues, sería esto que está aquí. Es el vector B. Así queda cuando es de 3x3. Es una matriz de 3x3. 3x1. 3x1. Así queda el sistema con un 3x3. Entonces, si fuera más grande, pues, quedaría diferente, ¿no? Por ejemplo, este de aquí, que eran de 4x4, quedaría así. Vamos a hacer eso, entonces. Vamos a hacer esas matrices ahí. Si recuerdan, y1, dijimos que eran los coeficientes de la CES. C1, es 1. La y1 es 1. Y2 es el coseno de 3x. Este de aquí. Y3 es este de aquí. Seno de 3x. Y luego, ¿qué sigue? Las siguientes filas son de derivadas. ¿Derivada de 1 qué es? ¿Qué sería la derivada de 1? ¿Qué es? Derivada de constante. Cero. Derivada de coseno de 3x, ¿qué es? ¿Cuánto es? Menos de 9. Es menos 3. Seno de 3x. Derivada de seno, ¿qué es? Derivada de cero. Falta esta fila aquí, ¿no? La segunda derivada. Derivada de cero, ¿qué es? Derivada de menos 3, seno de 3x. Menos 3 por 3, 9. Coseno de 3x. Derivada de 3 coseno de 3x. ¿Qué es? El vector B es cero, cero y el f de x. Que el f de x, si recuerdan, es la secante de 3x. Ahí está la ecuación matricial. Es decir, ax igual a b. Esta forma de matriz. Hay que resolver ese sistema que está ahí, esa ecuación. Para resolverlo, pues ustedes conocen 3 métodos que vieron en la matriz heredalineal. Que es el de Gauss, el de la inversa y el de Cramer. ¿Cuál quiere usar ahí? El de Cramer es más sencillo, ¿no? Porque el de Cramer solamente dice que saques determinantes. Es el vector x. Ya que tengas tú los determinantes, eso va a ser las incontas que estás buscando. O sea, la x son estas de aquí. Derivada de u1, elevada de u2, elevada de u3. Tienes que fabricar estas nuevas matrices. La mc1, mc2, mc3. Tienes que fabricar esas. Mc1. ¿Y cómo se fabrica esa? Es la matriz A. Pero vas a cambiar la primer columna por B. ¿Y cómo se fabrica la mc2? Es la matriz A. Pero vas a cambiar la columna del medio por B. Por el vector B. ¿Y cómo se fabrica la mc3? Es la matriz A. Vas a cambiar la columna, la última columna, ¿no? Entonces. Vamos a ir fabricando primero cada una de ellas. ¿Verdad? Gracias. Entonces la matriz mc1 cambia la primera columna por este vector de aquí. En la mc2 vas a cambiar la segunda columna, esta de aquí vas a cambiarla por el vector b y el mc3 vas a cambiar la última columna por el vector b. Gracias. 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 ¿Se acuerdan cómo era ese método? Vamos a usarlo aquí para que recuerden también cómo sacar determinantes con el método general. Gracias. Pero sé en el segundo a cualquier método se hizo. Está el método. Piermini. Es el разработ. broken. Gracias. Quiero Telesbang. Previously N umaさ Treehouse para 3x3 y 4x4 no? si esta fuera una matriz más grande ya no le va a servir ese método yo tengo que usar este, el general ¿alguien se acuerda cómo era ese método? el método general y vas a agarrar una fila o una columna cualquier fila cualquier columna si agarra por ejemplo la fila 1 siempre este registro el primero es el 1-1 es más, tienes que poner ahí un signo más extra y de ahí se va alternando más, menos y más si fueras a agarrar la primer fila si por ejemplo no voy a agarrar la segunda columna esta por ejemplo por ejemplo este registro se llama 1-2 primera fila segunda columna si fijan la suma de estos 2-3 es impar aquí es menos lo vas alternando más, menos usaría esos símbolos ahí si fueras a agarrar esa columna ahí si dices no voy a agarrar la tercera fila voy a agarrar esta pues te puedes guiar de la que ya tienes tú dices más menos más más menos más vamos a esos tres de ahí yo te recomiendo que si usas el general tomes una fila o una columna que tenga muchos ceros yo puedo tomarla por ejemplo puedo tomar ahí la la columna 1 por ejemplo o puedo tomar la columna 2 pero la columna 1 está más fácil todavía que la 2 porque tiene un 1 ahí pues así tomo esta columna aquí va a quedar muy sencillo aquí va a ser más menos más vean lo que va a pasar el método general tomas cualquier fila cualquier columna que tú quieras le pones esos signos ahí ¿no? alternados y va a ser así más agarras el pigote que es el 1 quitas la fila y la columna y sacas este determinante se va a sacar determinantes más pequeños sacas el determinante ese que quedó ahí quitas la fila y la columna donde está el 1 y luego seguiría como ganaste la primera columna seguiría menos agarras el pigote que es el 0 y haces lo mismo vas a quitar la fila donde está el 0 y la columna del 0 y lo que te quede vas a sacar el determinante y lo que seguiría es el otro 0 agarras la primer columna ¿no? ahora si llevo más y hace lo mismo vas a quitar la fila donde está este 0 y la columna donde está el 0 y lo que te quede sacas el determinante de eso solamente tomas una fila o una columna ahí te va a quedar así con esa columna y tomas otra columna atacar diferente ¿no? pero cuando lo resuelvas te queda lo mismo ahí está ¿qué seguiría? nada más sacar los determinantes ahora van a ser matrices de 2 por 2 son más sencillas pues son 2 por 2 va a ser 1 que multiplica ¿y cómo saco el determinante de una matriz 2 por 2? otra vez puedo usar el método de Sarrot o este mismo método el general la puedo repetir otra vez aquí mismo el método S o bien o uso el Sarrot 0 por menos 9 seno va a ser 0 como va para arriba es negativo hey en esta de aquí no porque como es el segundo 0 es este quita la fila y la columna en el otro signo el otro 0 quita la fila y la columna por ejemplo aquí vamos a sacar el determinante de esta 2 por 2 0 por esto va a ser 0 y luego va para arriba la diagonal es negativa secante por 3 coseno ponle aquí 3 secante de 3x por coseno voy a sacar de ahí el determinante de eso y luego vean que en esta el pigote es 0 entonces no importa lo que me de ya esto va a ser por 0 pues o sea no importa si lo saco o no lo saco este es la misma porque va a ser por 0 va hacia arriba negativo igual lo voy a sacar para que vean todo el paso completo luego seguiría más 0 y aquí saco el determinante que me va a dar 0 porque tengo una columna de puros 0 cuando va hacia arriba es negativo entonces lo saque completo pero ya realmente cuando tú tienes 0 ni siquiera ocupas a Carlos porque ya sabes que lo que te de va a ser por 0 este pivote de aquí pues este pivote de aquí solamente esto ni siquiera ocupaba sacarlo no no ocupaba ni siquiera meter esta información aquí entonces esa es la ventaja de agarrar una columna o una fila que tenga 0 vean aquí también se agarran también esta columna va a quedar bien fácil también pero en este método nada más tomas una fila o una columna cualquiera entonces aquí ya me va a faltar esto nada más 1 que multiplica menos 3 secante de 3x por coseno de 3x va a ser igual a eso mismo 3 secante de 3x por coseno de 3x este va a ser el determinante de m u2 era verdad era el m u2 m es es el m u2 después de 3x por ponerse o como quiera entonces ahí está ya saqué el segundo determinante el primero lo saqué con sarrot así usando sarrot el segundo usando el método general aquí en este caso es más fácil con el general porque tiene ceros es más rápido en el caso este vamos con esta tercera también hay ceros ¿se fijan? sería mucho más rápido hacerlo con el general también este porque hay ceros pueden tomar si quieren la tercera columna o pueden tomar la primer columna cualquiera de esas ¿cuál quieren tomar? la primer columna o la tercera columna ok va a ser lo mismo no siempre el primer es positivo porque es uno más uno es el registro pues de ahí nada más van alternando esto va a ser más uno determinante hago lo mismo ¿no? quito la fila y la columna y lo que me quede eso va a ser lo que voy a poner ahí para el determinante luego seguiría menos cero y ya dijimos que no importa ¿no? lo que me dé aquí de todas maneras va a ser cero pues aquí va a ser un determinante de una más dos por dos cuando quite este y este me queda una más pequeña dos por dos así como esta pero aquí lo que importa es que ya realmente no como se quiera ponerlo luego va a ser más cero por el determinante quitarían la fila y la columna de ese cero y pondrían esto pero realmente ya sabes que como va a ser por cero no ocupas tampoco ponerlo realmente esto lo que te dé va a ser por cero y luego por cero te va a quedar cero eso ahí se reduce nada más a este determinante va a ser uno que multiplica este puede ser también por el método general si quieres o puede ser por el desarrollo si lo hacemos por el método general siguiendo otra vez la misma dinámica pues tomas una columna o una fila ¿qué te conviene aquí tomar? una fila o una columna si usamos en un método general ¿tú qué tomarías? una fila ¿cuál fila? ¿cuál fila tomarías? ¿la 1 o la 2? la 1 la 1 y tomar la columna 2 también podría ¿no? tomara esta también cualquiera de las 2 este siempre va a ser más este va a ser menos menos más nada más vas alternando ¿ok? si no quieres alternar simplemente te vas a en el registro esta secante es registro 2 2 porque está en la fila 2 columna 2 la suma es par es 4 te queda un más este registro es el 1 2 primer fila segunda columna la suma da impar o sea 1 más 2 3 es impar por eso es negativo aquí entonces va a ser menos 0 por el determinante quito la fila y la columna ¿qué me queda? me queda una matriz de 1 por 1 me queda esto luego seguiría más la secante quito la fila y la columna de la secante ¿qué me queda? eso me queda aquí me quedan determinantes de 1 por 1 en esos casos era directamente lo que estaba adentro cuando te queda determinantes de 1 por 1 es directamente lo que está adentro aquí ya no importa porque es 0 por 0 va a ser 0 esto nada más te va a quedar este de aquí secante de 3x el determinante este de 1 por 1 va a ser lo mismo 3 seno de 3x así entonces 1 por todo eso y ahí tengo el determinante de MU3 ahí está si recuerdan estamos con el método de Cramer para encontrar todas las U esas de ahí te pide sacar cada uno de estos determinantes aquí les puse yo C1 pero puede ser C1 o puede ser U no es lo de menos eso no eso es lo de menos el nombre que le den nos faltaría nada más el determinante de A y como sacan el determinante de A pues igual es de 3x3 no podemos usar igual el método de Sarrot o el general como quieran ustedes ¿cuál quieren usar? el Sarrot o el general va a ser más fácil con el general porque tiene ceros esa es la matriz A puede ser el determinante de A voy a agarrar la primera columna va a ser más menos más va a ser más uno por el determinante quito la fila y la columna del uno y lo que sigue va a ser el menos el cero por el determinante quito la fila de la columna del cero luego luego sigue el más cero por el determinante quito la fila y la columna del último cero pero como son ceros pues va a dar cero esto final de cuentas el determinante de A va a ser el uno que multiplica aquí voy a usar el otro de Sarrot este por este va hacia arriba es negativo puede ser menos por menos más tres por nueve veintisiete coseno por coseno coseno cuadrado uno por todo eso va a ser eso mismo si factorizo el veintisiete aquí es igual el seno cuadrado más el coseno cuadrado esto que es igual seno cuadrado más coseno cuadrado ¿qué es? otra vez el seno cuadrado del ángulo más el coseno cuadrado del ángulo es uno aquí está el uno ahí estaría la ahora sí voy a meter eso en el vector x entonces la A vale veintisiete abajo ¿no? más de todos entre veintisiete vamos a meter aquí entonces cada uno de ellos determinante de M1 trececante letra x entre determinante de A determinante de M2 3 menos trececante por coseno menos tres secante por coseno entre determinante de A que es veintisiete ¿cuál faltaría? determinante de U3 menos trececante por seno entre determinante de A entonces ahí ya encontré el vector x que enseguida tengo la derivada de U1 derivada de U2 y derivada de U3 ya tengo todo eso o sea ya tengo ahora sí la derivada de U1 que es ¿cuánto es? veintisiete entre tres un noveno de la secante entre X ya tengo también la derivada de U2 que es menos un noveno secante de 3x por coseno de 3x ya también tengo la derivada de U3 que es menos un noveno secante de 3x por seno de 3x ahí tengo mis derivadas o sea tengo las U pero derivadas entonces tengo que eso sacar las U no las originales están las derivadas las pueden dejar así o si pueden haganlas reduzcanlas lo más que puedan por ejemplo esta de aquí la secante ¿a qué es igual? esta ¿a ella se acuerda que es igual a secante? salen de memoria la secante ¿qué es? ya está 1 sobre coseno entonces lo hago de esa forma me doy cuenta que puedo quitar este con este ¿ok? porque ambos son coseno de 3x tiene el mismo ángulo entonces la derivada de U2 ¿qué va a quedar? esa va a ser la derivada de U2 vamos a ver si podemos reducir esta la U3 la secante ¿a qué es igual? esta por lo sobre el coseno entonces si hago ahí el producto de esos dos pues va a quedar así ya que es igual el seno sobre el coseno ¿qué sería seno sobre el coseno? también también esa de memoria son básicas de esas ¿no? ¿qué es? seno sobre el coseno la tangente ahí está entonces las derivadas ya las reduzqué lo más que pude ¿por qué? porque realmente esas tampoco son las U acuérdense son las derivadas de U o sea no son las U esas ¿no? son las derivadas son las derivadas de U ¿y cómo voy a obtener entonces las U si tengo sus derivadas? ¿cómo le haría? ahí yo tengo la derivada de U1 pero no tengo la U1 tengo solamente la derivada ¿ustedes querían ahí? eso que tengo yo ahí es como tener esto ¿no? tengo la derivada de U1 y quiero la U1 ¿cómo le hago? pues igual paso multiplicando este lo que hago integro ambos lados la integral de U1 respecto a U1 interal secante ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ahí está la secante ¿no? Vamos a ver. Vamos a ver. La derivada solamente sirve cuando esta u es igual a esta. Y aquí este 3x no es igual a la x. ¿Qué hago entonces? A completo diferencial. Digo, si esto que está aquí va a ser u. Ocupo saber cuánto va a ser el de u. La derivada de 3x, ¿qué es? Es 3. ¿Cuánto valdría el de u entonces? Pues despejo este, ¿no? Vale 3 de x. Si yo digo que esto va a ser u, yo ocuparía un 3 de x para el de u. Y aquí no lo tengo el 3. ¿Qué hago entonces? Entonces, pues lo pongo y lo quito. Y ahora sí, ese 3 de x se convierte en el de u. Entonces, la u no va a ser 1 sobre 27. Ya puedo usar la fórmula directamente. La u no es 1 sobre 27, logaritmo natural de la secante de u. Que la u, ¿cuánto vale? 3x más la tangente de u más la c. Pero la c ya la tengo. La c es la que está en la homogénea, ¿no? La c1. Ahí quedó la u1 y ya listo. Lo mismo vamos a hacer para la derivada de u2. Tengo ahí la derivada. Tengo esto. Pero yo quiero la u2. ¿Cómo le hago? Tengo la derivada. Pues igual. Despejo el diferencial. Integro ambos lados. Integral de 1 respecto a u2. Integral de 1 respecto a x. Aquí sería la c2. Pero ya la tengo la c2. Acuérdense que en la homogénea tengo c2 coseno de 3x. ¿Se acuerdan? Ahí está la u2. Vamos con la u3. Ahí tengo la derivada. No más. ¿Cómo obtengo la u3? Hago lo mismo, ¿no? Despejo. Y luego integro ambos lados de la ecuación. Integral de 1 respecto a u3. Integral de tangente, ¿qué es? Pero siempre y cuando esta u que está aquí se iguala a esta. Aquí no es el caso. Como no es el caso, tengo que acompletar el diferencial. Derivada de u respecto a x. Derivada de 3x, ¿qué es? 3. Despejo el diferencial. Ocupo un 3 de x. Para decir que tengo una de u. Como no tengo el 3, lo pongo y lo quito. Y ahora sí. Esto es la u y esto es el de u. Ahora sí, esta u es igual a esta. Integral de tangente es logaritmo natural. Integral de la secante de u. Más la c. Pero ya tengo la c. Ahí está la u3. O sea que ya puedo poner así la y de parámetros. Ya la tengo lista. La y de parámetros. Recuerden que la solución es la y homogénea. Más la de parámetros. Esa que está ahí. Tengo que sumar estas dos cosas. Tengo que sumar esas dos cosas. Aquí está la u1. Hay que cambiarla. Hay que ponerla. Aquí está la u1. Dice más la u2 por el coseno. ¿Cuánto valía la u2? ¿Cuánto valía la u2? Menos un noveno de x. Por el coseno. O sea que era la y2. Más la u3 por el seno. Por el seno. Esa que está ahí. Es la y de parámetros. Esa que puse ahí. Era esto. Ahí está la y de parámetros. ¿Qué tengo que hacer ahora? Pues sumarle. La homogénea. Esta de aquí. Tengo que sumarla ahí. Nada más a las 1 ya. Es todo lo que voy a hacer. Ponerle todo esto que está aquí. Más esto que está aquí abajo. ¿Cómo va a quedar? Pues así como está ahí realmente. Va a quedar así. Vamos a poner acá más chiquito. C1 más C2 coseno de 3x más C3 seno de 3x más esto que está aquí. 1 sobre 27. Lograremos natural de la secante de 3x más la tangente de 3x. menos 1 sobre 9x más la tangente de 3x. Entonces, menos 1 sobre 9x menos 1 sobre 9x menos 1 sobre 27. Lograremos natural de la secante de 3x. por el seno de 3x. Y esa que está ahí es la solución. Eso que está ahí. Esa que está ahí es la solución explícita general. Si la quieren dejar así, la pueden dejar así. Si la quieren simplificar, lo pueden hacer también. Por ejemplo, juntar todos los senos y los cosenos. Si quisiera hacerla un poquito más simplificada. Yo voy a agrupar esta constante 1 con esta de aquí. Que no tiene ni seno ni coseno. Pueden así. Voy a agrupar los cosenos. Es decir, esta que tiene coseno con esta otra. C2 menos x sobre 9 coseno de 3x. Y voy a agrupar este seno con este de aquí. C3 menos 1 sobre 27. Lograremos natural. De la secante de 3x. Ahí está. Solución explícita general. ¿Cómo se llama esa? Se llama solución explícita general. Hasta ahí alguna pregunta. Entonces voy a graficarlo. Usted llegaría hasta ahí nada más. Lo factoricé también para graficarlo más fácil. Lo van dictando, por favor. C1 más 1 sobre 27. Logaritmo natural de secante de 3x más tangente de 3x. Lo van dictando, ¿eh? Vuelve que vale 1. Más... ¿Qué dijimos? Más qué? Más qué? 1 entre 27. ¿Qué más? Lograremos natural de secante y tangente. Secante más tangente de 3x. Más qué? Más C2. Va a valer 1. C2. C2 más qué? Menos x sobre 9. que multiplica qué? ¿Qué? Coseno de 3x. más c3. C3. Más c3. Más c3. C3. Más c3. veremos otra vez el canter secante de 3x ¿por qué? por seno de 3x ahí está vean cómo se ve ahí es cuando todas valen 1 cada una de ellas ¿qué pasa cuando se cambia la constante 1? ¿qué pasa cuando se cambia la constante 1? ¿qué pasa cuando se cambia la constante 1? si vale 0 eso es lo que le hace la sube y la baja nada más va a subir y bajar toda esa la constante 1 la constante 2 ¿qué le va a hacer? esta de aquí como que la estira la va estirando y si es negativa como que la estira para abajo entonces la constante 1 simplemente la sube y la baja nada más o sea la va a subir toda y la va a bajar eso es lo que le haría nada más la constante 1 la sube y la baja y la constante 2 la estira entre más grande la va a estirar más y si es negativa la estira para abajo y la última constante ¿qué efecto le da? como que la jala también luego en negativa la voltea entonces la última constante como que le hace esto así como que la la jala y cuando es negativa la voltea pues le hace así si está así la hace así eso es lo que le hace cada una de las constantes que le hace así Si todas fueran 0, fueran 0. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Si no hay preguntas, hasta aquí llegaríamos. Gracias.